Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, esa cifra, esos 1.145 fallecidos en España en accidentes de carretera y con matices, ¿no? Como por ejemplo ese aumento significativo de los motoristas que han perdido la vida en las carreteras. ¿Cómo lo valoráis desde ASLM? Bueno, en estos datos creo que faltan los datos de Cataluña. Cuando ya cierran Cataluña, cuando cierran hay muchos más datos, ¿sabes? Pero bueno, centrándonos con los datos oficiales que se han publicado en estos 299 motoristas, nos parece una barbaridad y creemos que hay un problema muy grave y que tenemos que poner todo lo que podamos por parte de todas las administraciones para poderlo resolver, ¿no? Y quizá estas nuevas medidas, pues bueno, ayudarán un poquito a mejorar la seguridad de los motoristas. Yo siempre digo que una moto, yo me he dedicado toda mi vida al mundo de las motos y bueno, siempre digo que una moto es un vehículo de dos ruedas, que es fácil perder el control y si pierdes el control es fácil hacerte daño porque no hay una carrocería que te proteja, ¿no? Pues que, como no tenemos una norma, que sea el casco integral o de mandíbula abatible obligatorio, ¿no? Creo que es imprescindible y eso debería ir también, pues acompañado de medidas de reducción de IVA para que las personas tengan acceso a ese tipo de cascos. Y bueno, yo creo que todas estas cosas al final, pues mejorarán un poquito la seguridad. En cuanto al curso que hay que hacer para las personas que llevan ya más de tres años como conductores del B, yo lo veo imprescindible. Como una persona que no ha cogido nunca una moto, por el mero hecho de conducir un vehículo, ya puede tener acceso a una moto. Pensad que esas motos en que sean de 125 pueden dar hasta 15 caballos. Y dependiendo la relación peso-potencia, pues bueno, ya es posible que se nos escape de las manos si no tenemos una formación adecuada y no tenemos una experiencia, ¿no? Porque al final es un vehículo de dos ruedas, como decía al principio, y no se puede quedar en manos de nadie. Yo recuerdo un estudio que hicieron en la Comunidad de Cataluña, donde se estudiaron muchos accidentes entre coches y motos y la sorpresa era que cuando el vehículo era culpable, que era la mayoría de los casos, ningún conductor de vehículo que era el culpable tenía carnet de moto, ¿no? Entonces ya vemos que hay una carencia bastante grande entre los conductores que tienen carnet de coche y los conductores que tienen carnet de coche y de moto, ¿no? Saben un poquito compartir las vías, es un poquito más sencillo. Bueno, de hecho también se anunció ese curso, bueno, esa actualización de los cursos de recuperación de puntos para que tuvieran contenido específico para los motoristas. Entiendo que también sería recomendable que esa información llegara a todos los conductores, ¿no? Por lo que apuntabas ahora mismo, Paco. Claro, es que yo llevo 15 años participando en los cursos del carnet por puntos. Llevo 15 años y creo que han pasado por mí más de 130.000 infractores. Solo por el carnet por puntos, aparte hago otros talleres para delitos en los centros penitenciarios y bueno, no voy a entrar en ese detalle, ¿no? Sí que estoy totalmente convencido que hay varios perfiles y uno de los perfiles es ciertos conocimientos hace cambiar ciertas actitudes y al final son todo actitudes. Si las personas no saben el peligro, pues toman riesgos innecesarios. Si las personas tienen falta de conocimientos, pues no pueden tener esas actitudes de valoración de la vida y de tomar esas medidas preventivas antes de someterse a un riesgo que luego es irreversible para toda la vida. Bueno, pues Paco Ureta, muchísimas gracias por atendernos. Veremos cómo va siendo la instauración de estas medidas y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Y por favor, estas Navidades, bueno, lo que queda en este puente, que treme las precauciones. Gracias. Gracias.